Veíamos en el diario La Nación de hoy, en una nota del amigo Olivera, un periodista que escribe en La Nación, primera plana del diario La Nación en relación al congreso, al coloquio de idea que se está llevando adelante en Mar del Plata, primera plana de La Nación de hoy. Fíjense, la recesión los pone locuaces a los empresarios, pueden haber influido también otros factores como el aire de mar, el champán y las gambas a la hidro en el lobby del hotel, la temperatura veraniega o mucho más gravitante de que el gobierno se va. El gobierno termina el 10 de diciembre del 2015, pero el modelo va a continuar. Y la Presidenta va a estar al frente del proceso político que lleve adelante el modelo de transformación más importante de la Argentina en su historia. Cuando hablan de recesión, que los pone locuaces, es el seguidismo que ellos hacen a la apretada que nos quieren hacer los fondos buitres. Cuando hablan de soberbia, significa que la Presidenta tiene fortaleza y dignidad para enfrentarlo, no es esa razón, es dignidad. No quiere volver a endeudar a la Argentina, que es todo lo que estos personajes que opinan en ese coloquio quieren volver a hacer. Allí hay dirigentes empresarios industriales que propongan política de financiamiento y de endeudamiento financiero que atentan directamente contra los intereses que ellos mismos dicen representar. No hay ningún endeudamiento financiero que beneficie a la industria. Cualquier endeudamiento financiero es hambre, desocupación y cierre de industrias. Dicen que el país necesita reinsertarse en el mundo. Argentina, en los últimos 3 meses, lanzó un satélite al espacio, puso en marcha, acá pocos kilómetros en criticidad, el núcleo de Atucha 2 y lanzó su primer vector experimental previo al tronador. ¿De qué inserción en el mundo nos hablan? ¿Qué otros países en Sudamérica están haciendo este proceso de crecimiento y de transformación de la economía y desarrollo de su ciencia y tecnología? Esta recesión es las corridas financieras que nos quieren armar, las corridas cambiarias. Esta recesión es la no liquidación de la cosecha para apretar con las divisas al gobierno, pero la Presidenta no va a claudicar, va a defender los intereses de la patria de los argentinos y de los arequenses por cualquier sobre otro interés.